Con estas condiciones, el tiempo con mala calidad del aire y calor son terribles para personas con condiciones respiratorias difíciles. Por eso esta noche hemos invitado a la doctora Juanita Mora, alergóloga e inmunóloga. Doctora, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué es importante que las personas con estas condiciones eviten salir al aire libre? ¿A qué se pueden arriesgar? Bueno, Jorge, lo que estamos ahorita combatiendo es, bueno, los índices de, obviamente, lo que es el calor es tan alto y aparte los niveles de ozono y de las partículas también. Entonces, para una persona normal se hace difícil respirar. Imagínate las personas que tienen problemas pulmonares, como el asma, lo que es el emfisema o cualquier problema pulmonar. También los niños en los que los pulmones se están desarrollando, Jorge. O las personas mayores de 65 años o personas, obviamente, con problemas crónicos, como es el diabetes, alta presión, problemas cardiovasculares. Entonces, se torna más difícil respirar para ellos, especialmente si inhalan este aire con esta calor, Jorge. Bien, ¿y qué recomendaciones les puede hacer a ellos precisamente para evitar que corran estos riesgos? Bueno, primeramente, Jorge, que si no tienen que estar afuera, que se me queden adentro. Bueno, segundo, que si van a trabajar afuera como nuestros vendedores ambulantes, también lo que son las personas de construcción, usar una buena mascarilla si van a estar afuera mucho tiempo, una N95 mayor para no inhalar esto. Tercero, obviamente, si están tomando medicamentos para su asma o emfisema, que los continúen. Cuarto, obviamente, saber qué síntomas, Jorge, para ver en caso de que tengan problemas respiratorios. Si empiezan a tener cortos de respiración resolvido en su pecho, es cuando llamarán 9 a 11 a contactarse con su doctor para que estemos bien claros y, obviamente, mantener a todos saludables. ¿Solo esos dos síntomas, doctora, o hay más, algunos otros más que les podemos compartir? Claro, otros síntomas, una tos que empieza crónica, que obviamente una tos seca que no mejora, o a los niños o a los adultos empiezan a tener, obviamente, problemas respirando, donde se va el pecho hacia adentro y hacia afuera. Obviamente, Jorge, también estamos hablando de altas temperaturas y evitar un golpe de calor también. Así que tienen que hidratarse mucho, Jorge. Les digo a las mamás de los niños que, a los adultos, a las personas grandes y a los niños, cada hora darles algo hidratante. Las uvas en la nevera o las naranjas también, Jorge, para cortárselas e hidratan. Agua, tener aire acondicionado. Si no hay aire acondicionado, toallitas con hielo en la frente y en los pies para los niños y los adultos, para no deshidratarse. También, si está muy caliente adentro de la casa, váyanse a caminar quizá a un centro comercial donde haya aire acondicionado para que se refresquen. Y si tienen problemas, obviamente, donde empiezan a tener mareo, sienten problemas de deshidratación, no están orinando igual, obviamente se sienten fatigados, sienten que van a desmayarse, también ir al cuarto de emergencia y, obviamente, buscar ayuda. Muchas gracias por todos estos consejos, doctora Juanita Mora. Muy amable. Siempre un gusto, Jorge. Gracias, que estén muy bien. Hasta pronto.